La Prensa.mx Es prepararnos para ser un esfuerzo de un grupo con todos los colegios de Estado en un sitio local para que podamos traer más inversión a Genosa y traer más interés a Genosa. Y espero que esto lo vamos a lograr en 2013. Parece que ya pasamos los años difíciles y esperamos que el 2013 sea más fuerte para la ciudad de Genosa. Muchísimas gracias. Y quiero presentar la mesa directiva. Marta va a poner ahí. Gracias a ustedes. Ya conocen nuestra mesa directiva. La mayoría son igual de 2012. Y esperamos que ante todo por estos nuevos cambios que tienen ahí, van a reforzar nuestra mesa directiva. Y también vamos a anujar y promover la asociación para que podamos tener más gente de plantas que quieren apoyar nuestra mesa directiva. Muchísimas gracias. Feliz año. Y espero verte después de la luna. Gracias.